¿Cómo te roban a través del garaje? Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición. Y me acordé por un comentario que me hizo un amigo recientemente, de que, no quiero, sí aquí en Neipo, porque no lo voy a decir, porque no voy a mentir a la víctima, pero sí aquí en Neipo hubo de pasar, aquí en el área rural, de que a través del garaje hubieron de robarle a un amigo de un amigo mío. ¿Y qué fue lo que a través del garaje? ¿Cómo? No fueron a través de la puerta, no fueron a través de ninguna ventana, fueron a través del garaje. ¿Cómo hicieron? Yo no les voy a traer muchos detalles, pero sí les voy a decir cómo prevenirlo, porque no vaya a ser que allá afuera haya un mala cabeza, que vea el video este, y yo les diga cómo hacerlo, ¿ok? O qué fue lo que hicieron estos malas cabezas. Entonces, no lo voy a decir en este video qué método utilizaron ellos, pero sí entraron a través del garaje. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero a las personas? Esto es un breve video para ponerlo al día de cómo están las cosas. Esto es un lugar bien, extremadamente tranquilo, aquí en el área de los States, aquí en Naples, Florida, que es donde yo vivo. Esto es puro campo. Aquí, por suerte, yo tengo policía a mi izquierda, policía a la derecha, Swartin un poco más para adelante, un Cherry también enfrente. Quiere decir que yo estoy rodeado de policía, ¿no? Pero ellos no me cuidan a mí. El que se tenga que cuidar soy yo, ¿ok? El que tiene que estar atento soy yo, el que tiene que tener cámaras, tener un perro, tener armas, tener alarma, ¿no? Soy yo el que debo cuidarme y proteger a mi familia. Yo no voy a esperar que los policías que están a mi alrededor, tal vez están trabajando y por ahí se me cuela un mal a la cabeza en la casa. Especialmente cuando tú no estás, porque el problema es ese que vigilan a las personas cuando están en la calle, que se van de compra o algo de eso. Pero bueno, como yo estoy jubilado, la mayor parte del tiempo estoy en la casa. Quiere decir que sí, yo prácticamente apenas salgo, a no ser cuando voy a pasear, voy con mi familia, con mis nietos, pero los mal a la cabeza siempre están pendientes de uno. Ahora, ¿qué debes tener? Incluso, como en mi caso, yo tengo cámara y tengo sensor de movimiento en el garaje. Pero, ¿cuál es el tip que le voy a dar para que no te puedan entrar por el garaje o por cualquier otra ventana? Tener la alarma es fundamental. Tenerla conectada a tu celular es fundamental. Todas esas medidas de precaución son buenas. Ahora, refiriéndome al garaje, Existen dispositivos electrónicos que se pueden comprar en online que pasan por enfrente de tu casa y registran el código del motor para abrir la puerta del garaje. Eso no es secreto para nadie. No creo que haya dicho algo que pueda contribuir con los mal a la cabeza. Pero lo que sí está demostrado es que ellos usan algo bien creativo por parte de ellos que no es un dispositivo electrónico y, sin embargo, entran por las puertas del garaje. Tal vez ustedes en sus comentarios me digan por ahí si es que saben, pero yo no lo voy a decir. Pero lo que sí les voy a decir es cómo prevenirlo, que es la idea de este video. ¿Cómo lo vas a prevenir? Pues muy fácil. Aparte de las cámaras, porque las cámaras y el sensor de movimiento te va a avisar que alguien entró a tu garaje y tú no estabas. Entonces, ¿tú va a venir la policía o tú vas a llegar incluso primero con la policía? No sé. Pero, ¿qué es lo que debes hacer cuando abandones tu hogar? Tú sabes que está el cordelito ese que cuerda, ¿no? que tú tienes, que es para conectar la cadena con la puerta, ¿no? Pues eso lo vas a desconectar y lo vas a echar hacia atrás. Quiere decir que vas a poner ese cordelito lejos de la puerta. Lo digo, ya ustedes tendrán la imaginación. Quiere decir, desconectas ese cordelito, ala, desconectas la cadena de la puerta y le das al botón y mueves ese cordelito a que llegue allá donde está el motor. En otras palabras, vamos a no ser tan sofisticados. Si alguien mete un alambre por la parte de arriba de la puerta del garaje y ala el cordelito, pues pudiera desenganchar la puerta. Y a la vez que la desenganche del motor, ¿qué pasa? Que levantan la puerta. ¿No es verdad? Bueno. Entonces, si hay algún mal a cabeza, ya les dije cómo hacerlo o una de las tantas formas que están utilizando para abrir las puertas. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Las puertas de los garajes tienen como unos pestillos, como les llamamos nosotros. Quiere decir que durante la noche lo puedes hacer. Lo puedes hacer cuando incluso estés en la casa, si no vas a abrir el garaje, pues entonces ponle el pestillo y desconecta el motor de la puerta. ¿Vieron qué fácil es? Desconecta el motor y ponle el pestillo a la puerta. Porque digamos que no desconectas el motor. No pones el cordelito ese lejos de la puerta. ¿Ok? Pero tiene el pestillo puesto. Quiere decir que no van, aunque desconecten el motor de la puerta, no van a poder levantarlo porque tiene el pestillo. Hay algunos de las puertas de los garajes que vienen con un solo pestillo. Yo en mi caso tengo dos y tengo otro sistema que es para los huracanes que es una barra que se pone para que no te vuele la puerta del garaje que incluso cuando salgo de la casa, digamos, pues bajo la barra y ya. incluso ni golpeando en la puerta van a poder entrar con facilidad. Quiere decir que a los malas cabezas de afuera tú tienes que ponérsela bien difícil. Bien difícil. Pero eso es algo que se está utilizando aquí en la Florida y en especial pasó, hubo de pasar ahora aquí en Neipo recién y me dije déjame hacer el video llevándole este mensaje a los amigos que están aquí. Especialmente a las personas que están aquí en Neipo o aquellos que viven en áreas aledañas como Lehigh, Key Coral y lugares así que las casas típicamente todas vienen con un garaje y eso es lo que están utilizando los malas cabezas para entrar al hogar pensando que como a través de la puerta del garaje no tiene alarma o muchas personas no tienen alarma cosa que es un error porque eso es bien fácil ponerlo e incluso poner un detector de movimiento. Así que espero que este video les sirva de ayuda a la gente buena no a los malas cabezas y si algún mala cabeza lo vio bueno pues espero que los de buena cabeza hagan lo que les estoy sugiriendo a partir de que vean este video así que se me cuidan mucho que Dios me los cuide que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo gracias bye 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 Gracias.